Se unen dos trayectorias políticas desde el tronco vallista, pero con dos personas de edades bastante diferentes, el doctor Altivo Esteves y el ingeniero Guido Machado. ¿Eso es contraproducente o es positivo? No, creo que es altamente positivo porque hay una verdadera complementación. El doctor es un hombre con una enorme experiencia, con una gran vivencia política y que unido a nuestra relativa juventud, también creo que se complementa y va a rendir frutos positivos a lo que el pueblo de Rivera espera de este gran acuerdo colorado y vallista que es sin duda el acuerdo del triunfo. ¿Qué puede esperar el departamento y en especial tranquera para este caso de Guido Machado, diputado? Bien, nosotros lo hablábamos ahora en la reunión. Yo pienso que todo lo que nosotros estamos elaborando a nivel de propuesta departamental tiene también su otra pata a nivel nacional en lo que nosotros debemos defender a nivel nacional para el departamento. Y nosotros conformamos un equipo que sin duda será un equipo realmente positivo desde el punto de vista político, donde nosotros jugaremos un rol que es el rol que nos han asignado nuestros compañeros, que es el de ir a la Cámara de Representantes y estaremos cumpliendo esa difícil misión de representar a Rivera y defender los caros intereses de Rivera a nivel nacional. Lógicamente con Tranqueras nos une un vínculo muy estrecho y tenemos una cantidad de proyectos en lo que es personal y también lo decíamos aquí en la reunión, toda la gente que está trabajando aquí en el grupo en Tranqueras tendrá la posibilidad de incorporar sus ideas y sus planteamientos a esta gran propuesta departamental. Y bueno, los sueños de todos nosotros esperemos que sean realidad en estos próximos 5 años o podamos fijar las piedras fundamentales de una cantidad de ideas que nos han sido muy caras y que la proyección de estos próximos 5 años y el proyecto que tenemos a mediano y largo plazo pueda ser realidad. Con respecto a las posibles suplencias de ambos candidatos, ¿qué le puede decir a los televidentes? Bueno, ese es un tema que aún no ha sido resuelto. Eso van a ser las agrupaciones, las respectivas agrupaciones las que van a decidir este tema en forma, como siempre ha sido, democrática, con la participación de toda la dirigencia y todos los compañeros en la forma en que siempre se ha hecho, con la participación de todos y en forma democrática. Estamos estudiando los mecanismos sobre los cuales vamos a instrumentar la solución de este tema que en el caso particular nuestro no preocupa demasiado porque si nos toca en suerte ser representantes nacionales vamos a actuar. Usted recién hablaba de que hay que atenerse a los números de la elección pasada. ¿En qué se basa para afirmar que eso tenga vigencia actualmente? Las encuestas, en las encuestas que se realizan por distintas empresas a nivel departamental, están marcando que más o menos existe una preeminencia del acuerdo a nivel departamental y de esta unión de las listas HJ y de la 29 que marcan una mayoría clara, nítida, adentro del partido Colorado. Y como el partido Colorado es neto ganador en el departamento, tenemos la certeza de que esta unión de las listas HJ y de la 29 en el departamento, lógicamente, marcan el triunfo. Y también para nosotros eso es una gran responsabilidad porque estamos con la seguridad de que el próximo intendente será el doctor Esteves, de que todo el equipo de gente que está trabajando en la HJ y en la 29, estructurando el plan de gobierno y el equipo de gente que tendrá que tomar las riendas de la conducción del departamento, tendrán que verse con esa realidad en los próximos 5 años. Hay parte de la ciudadanía que opina que la actual intendencia ha hecho más sobras que la intendencia del doctor Esteves. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Piensa que esa opinión de la gente pueda influir en algo? Mire, eso es bastante relativo. Yo creo que esta intendencia ha contado con más recursos que la intendencia del doctor Esteves. Y también una etapa difícil como fue la etapa anterior, una etapa de transición donde nosotros vivimos una cantidad de problemas de toda índole. Yo creo que no son comparables los dos períodos. Creo que sí podremos tomar un punto de referencia con los próximos 5 años, con estos 5 años que han pasado. Los 5 años del gobierno que fue del año 85 al 89, fueron años difíciles, años donde fundamentalmente se buscó la estabilidad institucional, la paz y aquello que fue una proclama muy seria del doctor Sanguinetti de la búsqueda de un cambio en paz, fue la realidad que hoy nos permite con alegría a todos los uruguayos y con una gran fe democrática poder ir a una nueva elección en forma libre y democrática. Y ese es un logro de aquel gobierno. Y eso repercutió a nivel departamental también. No existieron la cantidad de recursos que hoy existen. Y lamentablemente no existe tampoco, no existió en aquella época un permanente echarle culpas al gobierno anterior. Las realidades de la situación que se toma en cada gobierno, todos los que trabajamos en política y hacemos un diagnóstico de situación referente a la situación que vamos a tomar, no es permanentemente estarle echando las culpas al gobierno pasado. Y creo que la situación de la intendencia que tuvo el doctor Esteves estuvo enormes dificultades en lo que recibió y también en la cantidad de recursos que contó aquella administración. Si hacemos una comparación de aquellos recursos y los recursos de hoy, tendríamos que también hacer una comparación paralela de las obras de ayer y las obras de hoy. Sí hay un enfoque distinto, y eso es muy importante remarcarlo, en que el doctor Esteves tuvo una gestión de hondo contenido popular. Buscó dar trabajo porque era el punto fundamental sobre el cual asentaba su propuesta de gobierno. Había en Rivera una gran desocupación, como la hay hoy. Y el enfoque fue una obra pública que ocupara muchísima mano de obra. Y creo que seguimos en una situación difícil en lo laboral en el departamento. Y el enfoque del arreglo tecnológico y de la inversión tiene que apuntar al uso de mucha mano de obra, que es el gran problema de hoy. La falta de fuentes de trabajo. Y tenemos, paralelamente a la búsqueda de la generación de fuentes de trabajo, ir haciendo una obra pública que ocupe mucha mano de obra. Ese es el enfoque. Gracias a ustedes.